Ahí se la bebe, ahí se la bebe, ahí se la bebe, no se junta. Señores, el Carnaval de Santiago va con gente o sin gente, ¿eh? Ahí está, Medios Unidos del Cibao anunció que el próximo mes se celebrará el Carnaval de Santiago 2021 sin público y con una reducida participación de integrantes en comparsa, en cada comparsa. El evento será realizado exclusivamente para la televisión, con una producción variada cada una de sus entregas. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales notaron que en el mismo anuncio del Carnaval participarían 300.000 personas al tiempo que destacaron que será el único Carnaval del país mientras de Santo Domingo a La Vega ha sido suspendido. Yo pienso que, no, 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 yo pienso, mi opinión sobre esos soportes, que debe ser de todas, del país entero, la comparsa, no cada quien. Debe ser, no, 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 oye, mírame pensar, mírame pensar, mírame pensar, no, no, mírame pensar, como La Vega es el epicentro del Carnaval en este, del Caribe, en este país, se debe hacer, es una opinión mía personal, se debe hacer, elegir comparsa, de cada pueblo, un grupo, claro, representando la ciudad, cada vez, sacar uno, una comparsa. Yo pienso que cada cabeza del grupo, cada directiva, saca uno, dos, y formen el grupo de 56 a Francisco, y salgan para el pueblo donde vayan a ver él. Claro, claro. Y la vena cojan dos o tres, y vayan en nombre de La Vega. Claro, sí, en nombre de La Vega, así mismo. Y el otro va en nombre de Santiago, y este va en nombre de Puerto Rico. Sí, sí, y van de otro lado. ¿A dónde va a salir, Carnaval? ¿A dónde va a salir aquí? ¿A dónde? Aquí hay tanto mascarado. ¿Qué es lo que no dio? Aquí hay tanto mascarado que yo no me sorprendo nada. No, mira, mira, debe ser así, de cada pueblo, un grupo, para que todo el mundo esté feliz, no de un solo lado y los otros cerrados. No, como es televisivo, cada domingo se elijan diferentes comparsa, para que el público y los amantes del carnaval se sientan conformes, porque no hay una cosa más guerrillera que los carnavaleros, son guerrilleros, y deben la cultura, un saludo a los traidores, del cual perteneco, soy traidor, por sangre. No, cada quien, cada pueblo, comparsa, aquí, Lleguelo Paulino, un saludo, hace un buen trabajo en cuanto a comparsa se refiere, y muchas personas, aparte de él también, por eso es más reconocido, que pueden hacer una comparsa y representarlo dignamente, donde se vaya a efectuar eso. Debe el ayuntamiento, coger la cabeza de eso, cada ayuntamiento, porque eso es el ayuntamiento. Domingo hoy, va, fulano, 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 cada pueblo, todo el mundo, pendiente en su casa, tranquilo del carnaval. Que de la vejiga, se lo den a los camarógrafos. ¡Vejiga, vejiga, vejiga, vejiga! Los camarógrafos, y a la otra molla. Un tiro le da, un tiro le da, oye, ya ahí lo vive, lo vive. Ahí es que hay gata, ahí es que hay gata. Él lo retira a vejigazo limpio. A vejigazo limpio lo retira. No, no, ahí es que hay gata. Ahí es que hay gata.